En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, se anunció que el gobierno federal ha puesto en marcha un programa especial para revertir las carencias de médicos y hospitales donde se brinde atención a menores con este mal. Estamos impulsando la formación de más recursos humanos especializados. Reconocemos que aún tenemos deficiencia en este aspecto, que necesitamos más oncólogos pediatras que puedan diseminarse en todo el país y que den en cualquier rincón de México la misma calidad de la atención que se dan en los grandes centros médicos. De esta manera, se enfrenta una de las principales amenazas en contra de la población infantil, pues cada año se registran entre 5 y 8 mil nuevos casos en niños. En México, el cáncer en los niños, como se mencionó, ocupó la segunda causa de muerte en los pequeñitos de 5 a 14 años de edad, principalmente por leucemias con una tasa de mortalidad de 2.7 por 100 mil niños, mientras que en el grupo de 1 a 4 años se ubicó como séptima causa de mortalidad. El cáncer se puede desarrollar a partir de los 2 años de edad. Los padecimientos más frecuentes son leucemias y tumores cerebrales, que se atienden en hospitales como el infantil o el de pediatría del siglo XXI, así como en el Instituto Nacional de Cancerología. Para México al Día, Jamel Viloria. ¡Gracias!